La siguiente ponencia que lleva por título Legal Design Thinking y Legal Visualization en el marco de los derechos fundamentales, el derecho de los padres a escoger la educación de los hijos y la obligación del Estado. Y esta ponencia correrá a cargo de la doctora, la profesora María Rosa García Vilardel, directora del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Pues muchísimas gracias por tu participación Rosa en este congreso y a continuación tienes la palabra de igual manera con una ponencia sin lugar a dudas muy interesante de igual forma. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada, brevemente y buenas tardes de nuevo. Y brevemente sí que quisiera esta vez ya como participante dar las gracias a los directores del proyecto, Álvaro Antón y Sara Barquero. Y por supuesto a las organizadoras de estas jornadas, Lola Cano y Beatriz Hermida. Y también a María Luisa, María Luisa Mena, secretaria técnica de las citadas jornadas. Bueno, para mí están siendo muy interesantes y muy provechosas. Y ya sin más dilación sí que voy a compartir pantalla. Gracias. 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 ¿Se ve como presentación? ¿Cómo la estoy? Ahora. Bueno, pues como comentaba la moderadora, la doctora Lola Cano, en mi caso me voy a centrar en la aplicación de la estrategia de Legal Design Thinking en el marco de los derechos fundamentales y concretamente en el derecho a la educación. Pero por comenzar, circunscribiendo el tema, todos somos conscientes del cambio de paradigma que está viviendo nuestra sociedad, principalmente por los marcados y acelerados avances tecnológicos. De hecho, se está hablando de una cuarta e incluso una quinta revolución industrial que estamos viviendo actualmente, dado precisamente ese cambio de paradigma. Y estos avances, estos cambios, nos llevan necesariamente a replantearnos nuestro modo de vida, nuestro modo de enfrentarnos al mercado laboral y, por supuesto, nuestro modo de relacionarnos unos con otros. Se habla de la necesidad de desarrollar una serie de habilidades para el siglo XXI y que puedan posicionarnos de modo relevante en el mercado laboral. Sobre todo, interesa una preparación para una carrera profesional que se caracterice, en este caso, por la capacidad para el aprendizaje y el cambio permanente y constante. En esta dirección, es la idea que nos permite meternos de lleno en el marco, en la estrategia del design thinking, que como ya se ha explicado, es el diseño, el pensamiento de diseño para la resolución de problemas, centrándonos en el usuario. Efectivamente, se trata de rediseñar los temas, las organizaciones, los servicios, pensando en las necesidades del usuario para que realmente le sean útiles. Aparece el término o la expresión, mejor dicho, legal design thinking, pues para referirnos a esa estrategia aplicada al marco jurídico. Esta expresión fue acuñada por primera vez en 2013 por Margaret Haan y pretende referirse al diseño y acercamiento del sistema del ordenamiento jurídico al usuario para cubrir realmente las necesidades que, desde un punto de vista legal o jurídico, se le plantean a este. Tal y como estamos viendo y como han expuesto mis dos predecesoras en la palabra respecto, en este caso, a la capacidad para testar y al derecho hipotecario. Bien, pues… No sé por qué… Ahora… Bien, pues en mi caso, al igual que mis compañeras, sí que tuve la oportunidad de aplicar en una de las áreas, relativo también a un derecho constitucional, el derecho matrimonial, la metodología dirigida a la explicación de los conceptos en clase para el alumnado. Pero es cierto que nos surgió la oportunidad de trabajar para un supuesto real y en este caso se trabajó, bueno, con una serie de alumnos seleccionados que ya estaban formados en derecho eclesiástico del Estado y en la estrategia de Legal Design Thinking, ¿no? Como decía, es una oportunidad que tuvimos para trabajar con un proyecto real. Se trataba de un grupo de ciudadanos, en este caso padres y madres de alumnos, que entendían que por diversos motivos sus derechos estaban siendo conculcados de algún modo, bueno, querían saber si era así, por las escuelas donde estaban escolarizados sus hijos. Aplicamos la misma metodología a la que nos estamos refiriendo ahora, se trataba de pensar, de diseñar, de hacer y de entregar. Evidentemente, aquí sí que había un entregable real a un grupo de usuarios reales. Los roles básicos que se adoptaron van a ser los mismos, pero como vengo diciendo, dirigidos en este caso a la consecución de un objetivo real. Estaría el dueño del producto, en este caso es el grupo de ciudadanos, el grupo de padres y madres, que son los que nos proporcionan, los que nos transmiten su necesidad, el qué quieren y el por qué lo quieren. El equipo, en este caso, estaría formado, como comentaba antes, por un grupo de cuatro alumnos y por mí. Actuaría, en este caso, como capitán del equipo. Y el equipo, nosotros cinco, somos los que vamos a decidir, partiendo de las indicaciones del dueño del producto, sobre el diseño del mismo y el cómo vamos a actuar. Vamos a utilizar, efectivamente, el mismo proceso de resolución de conflictos que se ha explicado magníficamente bien y que luego se ha retomado también para aplicarlo a casos concretos. En mi caso, y brevemente, lo voy a hacer igual. Como pueden verse, trabajábamos del mismo modo sobre los dos diamantes que van a resumir esas cinco fases del legal design thinking, aceptadas generalmente. En cualquier caso, el diamante nos lo permitía ver en cuatro fases divididas en dos. Una primera en la que, como ya se ha expuesto por mis compañeras, vamos a trabajar sobre el mapeo y la exploración del problema para luego intentar construir y diseñar y testear, en este caso, la solución al problema en función de todo lo que hemos podido indagar en el primer diamante o en la primera fase o primeras dos fases de este gran proceso. Bien, y utilizamos del mismo modo el pensamiento divergente y convergente que también se ha puesto de manifiesto en el inicio y en esta primera etapa de las jornadas. El pensamiento divergente coincide con la primera parte del diamante, como explicaba en este caso Sara Barquero, de modo magnífico y muchísimo más desarrollado, por lo que únicamente voy a condensar las ideas esenciales y hablaríamos en ese pensamiento divergente de volver a la infancia, de buscar cantidad de ideas y de utilizar al máximo, aplicando las técnicas a las que también se ha referido Sara Barquero, aplicando esas técnicas, bueno, utilizar al máximo la imaginación y la creatividad, tanto para indagar y empatizar como para intentar construir en ese segundo diamante una primera aproximación a ese entregable. Después ya vamos a actuar con el pensamiento convergente, buscando ya calidad en nuestro resultado, ya somos adultos y vamos a trabajar utilizando la razón y el intelecto para buscar la solución, primero la definición del problema más adecuada y después la solución a este. Bien, pues volviendo al proyecto, en nuestro caso se nos plantean distintas dudas. En primer lugar, querían saber a qué les habilitaban las libertades educativas, según la construcción de nuestro ordenamiento jurídico, qué derechos tenían ellos en relación con la administración pública, es decir, respecto a la escuela, si podían la administración pública, poderes públicos y consellería, en este caso, o las distintas consejerías establecer determinados contenidos educativos y si podían, en este determinado caso concreto o en algunos casos que se planteaban en determinadas escuelas, instruir ideológicamente a los alumnos. En definitiva, se trataba de la necesidad por parte de estos padres de conocer exactamente las facultades que el ordenamiento le otorga y ver entonces cuáles eran las obligaciones que, de forma paralela, va a tener la administración pública, ¿no?, para poder determinar si estaban en lo cierto y qué posibilidades tenían para solicitar una corrección de la situación que a este grupo de padres se le planteaba. Bien, pues lo que se hizo fue un entregable de cuatro infografías que las he querido trasladar del mejor modo a la presentación para que se vieran. Como digo, son cuatro infografías en las que se intenta explicar el derecho a la educación. A ver, si ha habido una cuestión que históricamente ha planteado conflicto en nuestro ordenamiento jurídico y que lo sigue planteando, es el derecho a la educación. El conflicto se plantea, además, y de forma muy clara, porque estamos hablando de un texto, de un derecho, que contiene una mixtura de facultades, de prerrogativas y de obligaciones. Y hablamos de un derecho que tiene dos dimensiones. Por un lado, una dimensión primaria, que es la dimensión libertad y que corresponde a los educandos y, si son menores de edad, a los padres. Y, por otro lado, tiene una dimensión prestacional que se circunscribe en la obligación que tiene el Estado de garantizar una educación a todo ciudadano a través de la planificación general de la enseñanza y de la creación de centros docentes. Pero el Estado no solo tiene obligación de garantizar una transmisión objetiva de conocimientos, sino que su obligación se centra también en una educación de acuerdo a la propia conciencia y fin del ser humano. En este caso, la intervención obligada, la función del Estado, viene representada por la segunda infografía. No solo se refiere, por tanto, a la transmisión de conocimientos. El párrafo 2 del artículo 27 de nuestra Constitución, que es el artículo extenso que comentaba antes, complejo, que regula el derecho a la educación, establece que el Estado debe procurar una educación que desarrolle libremente la personalidad del individuo, de acuerdo a su propio fin y a su propia conciencia. Y que, del mismo modo, forme ciudadanos responsables y respetuosos con los principios democráticos de convivencia y, por supuesto, con los derechos fundamentales. Queda claro, por tanto, que el Estado tiene una función de diseño en el sistema educativo de nuestro ordenamiento jurídico. Pero la intervención del Estado, que es obligada, no es ilimitada. Muy al contrario, está limitada por la parte o dimensión primaria a la que me refería antes y que aparece ya en la tercera infografía, por la parte de libertad de los educandos y de los padres cuando son menores de edad. Estos son los titulares del derecho a la educación en su dimensión libertad y, por tanto, de la libertad ideológica y de conciencia. Los padres, por tanto, tienen derecho a formar a sus hijos. Lógicamente, esto no plantea ninguna duda y no debería, solo faltaría fuera de la escuela. El problema venía dentro y, efectivamente, los padres tienen también derecho a elegir esa educación dentro de la escuela. Y este derecho es un derecho frente al Estado. Es decir, limita el papel que tiene el Estado a la hora de planificar la enseñanza. ¿Cómo se traduce esta limitación? En una exquisita neutralidad en el sistema educativo a la hora de diseñarlo. ¿Y cómo se traduce esta exquisita neutralidad? Porque, evidentemente, nos encontramos ante términos no solo jurídicos, sino también muy ambiguos y con una cierta cantidad de acepciones que se convierten o los convierten en dificultosos a la hora de aterrizarlos en la práctica. Bien, en el ámbito educativo, esta neutralidad de la administración pública se aterrizaría a través de la prohibición de adoctrinamiento. ¿Y qué significa otro concepto vago o impreciso? Bien, pues la última infografía se traduce en una serie de respuestas necesarias para estos padres y que respondían a las situaciones fácticas que cada uno de ellos estaban viviendo. Bien, los centros docentes públicos y sus profesores tienen prohibido el adoctrinamiento en el aula, el adoctrinamiento moral. Eso significa que son los padres de los alumnos los que van a elegir las convicciones en las que quieren que sus hijos sean educados. ¿Por qué? Porque son los padres, o en este caso los educandos si fueran mayores de edad, los que eligen esa educación ideológica, religiosa o moral. La única manera de conciliar ese papel planificador con el respeto a la libertad de los educandos o de los padres en su caso es, como decía antes, a través de la neutralidad. Y esa neutralidad significa que en el papel planificador el Estado solo puede trasladar como valores propios al sistema educativo el respeto a los principios democráticos y a los derechos fundamentales que incluye nuestra Constitución. Ese es el único núcleo axiológico que puede trasladar el Estado. Lo que significa que en ningún momento podrá introducir en el marco educativo cualquier práctica que ignore o contrarie estos principios. Los principios democráticos y los derechos fundamentales. Eso por un lado. Pero por otro lado también significa que el Estado tiene prohibido introducir con carácter obligatorio una determinada ética común que haya resultado de la interpretación de derechos que se hayan convertido en legales por una determinada ley o por nuestro ordenamiento jurídico. En ningún caso podrá establecerse esa educación como obligatoria porque el único contenido axiológico que se puede introducir es el de los derechos fundamentales no el de derechos legales que en un momento dado se hayan convertido como digo en legales y por lo tanto en prerrogativas existentes en nuestro ordenamiento pero no con la categoría de fundamentales. Simplemente para terminar es obvio que en el grupo de alumnos se mejoró el aprendizaje y por supuesto desde el marco de la ciencia y técnica jurídica se mejoró el análisis y la interpretación de textos jurídicos concretamente el análisis muy concreto de dos párrafos del artículo 27 es lo que dieron lugar a estas cuatro infografías. Pero también es obvio que como se manifestaba por mis predecesoras en la palabra hablamos de una estrategia de un proceso que permite que el alumno se empodere que cuente su opinión que sean propietarios de su propio aprendizaje que desarrollen esas habilidades de liderazgo estimulan la creatividad aprenden comunicación y colaboración y por supuesto aprenden habilidades profesionales críticas. Pero como decía hubo una parte de este proyecto real que fue altamente satisfactoria y es que los alumnos se dieron cuenta de lo que es realmente ser un auténtico profesional y en este caso un auténtico profesional jurista. pero es extensible a cualquier profesión. En definitiva el profesional sirve a la persona y es verdad y con esto concluyo que nos encontramos ante un proceso que realmente vuelve a recordarnos cuál es nuestro auténtico fin que es el servicio al usuario el servicio a la persona. Muchísimas gracias por la atención y bien del mismo modo que mis compañeras si en algo puedo ayudaros o precisar estoy disponible no solo a través del chat sino por supuesto en cualquier otro momento a través del correo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias profesora Rosa García Vilardel por esta interesante de igual manera ponencia donde sí que es cierto que hemos notado ya que claro al ser además alumnos de tercero que además sean alumnos que ya habían trabajado con esta metodología pues obviamente el nivel era superior y además han tenido ocasión ya de un caso realmente real. o sea que teníamos ya por tanto unas personas que estaban interesadas en que nosotros elaboráramos este producto a través de esta metodología de Legal Design Thinking así que muy interesante y muchísimas gracias por su ponencia.